Algo me dice que tú mientes cuando escucho esas palabras de tu voz Y a dónde amas y me extrañas, o acaso tú como eres de mi amor A veces quiero llorar, a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre, la primera que me tocó No te puedo borrar Fuiste tú mi gran ganero, tentación de mis deseos, solo tú Mi cuerpo lleva tus huellas, me robaste la inocencia y mi luz No va a parar Sabes que pienso si esa noche la recuerdas como la recuerdo yo La recuerdo yo Más bien lo dudo yo era bien y tú me volví a hablar Dicen que los hombres somos perros y jugamos el amor Pero nunca dicen cuando las mujeres quieren a los hombres como yo A veces quiero llorar, a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre, la primera que a mí me tocó Y no te puedo borrar No, 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 no Si son infieles somos perros y si fiel el ejemplo es mi canción Dicen que los hombres somos perros y jugamos al amor Pero nunca dicen cuando las mujeres llenen a los hombres como yo A veces quiero llorar, a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre, no, 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 no te puedo borrar Fuiste tú mi gran anhelo, tentación de mis deseos, solo tú Solo tú, mi cuerpo lleva tus huellas, me robaste la ausencia Y en mi luz, en mi luz No, 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 na, 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 na Que quiero morir A veces quiero llorar, llorar, llorar A veces quiero gritar, gritar, gritar Fuiste tú la que iniciaste en mi cuerpo el calor Contigo aprendí del sexo, la malicia del amor Ahora entiendo, comprendo conmigo, jamás nadie vuelve a jugar Ojalá que te lleve el demonio, tú lo tienes que apagar